Y seguimos con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que advirtió que se avecina una potencial muerte y destrucción en caso de ser imputado por el supuesto pago a la actriz porno, Stormy Daniels, a cambio de su silencio, cuestión que dirime actualmente un gran jurado en Manhattan. En un mensaje escrito la pasada madrugada en su red Trump Social, que es por el momento la única que está usando activamente, Trump, insiste en que su imputación sería catastrófica para el país. Dijo que su imputación puede buscarla solamente un degenerado psicópata que verdaderamente odia a los Estados Unidos, esto en alusión al fiscal que ha iniciado el caso. Gracias.